Una chica especial en un mundo muy normal Sus colmillos verás ¡Hey, Mona! Claro es pretender que no hay nada que temer Sus colmillos verás ¡Hey, Mona! A espantar correrás No podrás nunca escapar Muestra esta sonrisa ya Ven, si pronto vas a guiarte ¡Vallarás! Un vampiro verás Y un embrujo te harás Sus colmillos verás ¡Hey, Mona! Sus colmillos verás ¡Hey, Mona! Sus colmillos verás ¡Hey, Mona! Una chica especial en un mundo sensacional Mona la vampira Hoy presentamos Mona contra Miss Maravilla Nunca subestimen la necesidad de un buen servicio de mesa La apariencia es más importante que la utilidad Cuando vaya a doblar las servilletas Siempre presente Seguro que no hay nada que de mi maravilla no sepa hacer ¿Cuántos grados aquí? ¿Ochenta y tres grados acá? ¡Listo! ¡Oh! Y si quiere, use servilletero Y ya que tenemos servilletas perfectas Les daré un pequeño secreto De cómo hacer la mejor cacerola Con la comida que es sobre Es la receta plus perfecta de hoy Porque no hay nada que me enerve Más que las papas fritas y las sodas ¡Uf! ¡Yuck! Hola, mamá ¿Y mi merienda? Un cuarto de helado sin grasa Tres pepinos Una libra de soya Y cinco cucharadas de chocolate sin leche y sin azúcar Y para ayudar a apoderarme del mundo Mejor me como unos deditos de zombi pronto ¿Ah? ¡Estos no son deditos de zombi! Mamá siempre me da deditos de zombi de merienda Esto... Es... Diferente ¡Oh! Esquiadores hechos con puré de papas Es una nueva receta que dio Debbie Maravilla hoy La presentación lo es todo ¿No es plus perfecto? ¿Es comestible? En gran parte Mamá quería que usara una cinta con perlas en el cuello Mi madre actúa extraño también Algo me dice que Miss Debbie Maravilla está tratando de convertir a nuestras madres en madres perfectas Charlie, ¿por qué caminas así? Consejos de lavandería de Miss Maravilla Mamá empezó a almidonar mi ropa interior Gracias, papá Es el mejor filme de fenómenos que he visto De nada, mona Hace bien salir de casa de vez en cuando ¡Más invitados! ¡Oh, perfecto! ¡Hola! Soy la representante de Miss Maravilla ¿Qué opinas de las nuevas cortinas y los tapetes de la mesa y también de los sillones? Siempre buscamos nuevos miembros Siéntense, hay mucho espacio Va a ser un mundo plus perfecto Y todos los niños serán plus perfectos Plus, plus No es perfecta ¿Sabes? Debbie Maravilla desaprueba todas las comidas rápidas Una nota a mí misma Descarrila este tren a Villa Perfecta antes que sea tarde ¿Cómo va a existir una vampira en un mundo de clones de Debbie Maravilla? Esa no es la forma de vestir de una damita No es plus perfecto Pruébateste a ver si te queda Es un vestido plus perfecto ¿Verdad que es plus perfecto? ¿Verdad que es plus perfecto? ¿Mona? Me atrapó una cipa ahora enloquecida y me obligó a usar un vestido rosado ¡Fue algo horrible! Solo fue un sueño, Mona ¿Ves? Aún tienes puesto tu pijama Trata de dormirte otra vez, cariño Qué extraño que Mona soñara con un vestido rosado Yo acabo de comprarle a Mona un vestido rosa Un vestido rosa no es tan malo Mi madre acaba de comprarme un traje a cuadros y un lacito Y luego los almidos, ¿no? Debbie Maravilla debe estar controlando a nuestras madres Mediante algún aparato que controla sus mentes Un aparato tan siniestro que cambia a las personas al instante Y es nuestro deber de tenerla ¿Cuántas revistas gente perfecta de Miss Maravilla hay que leer? Aquí está La talentosa Miss Maravilla emplea la más avanzada tecnología al escoger lo perfecto Ya sea para decorar la casa Escoger el mantel perfecto o hacer el más delicioso de los pasteles El perfectatrón Y tengo algo especial Un plus perfecto regalo para ti, Mona Mira amor, lleve a Colmillo a la exposición Cuide a su mascota de Debbie Maravilla Y adivina quién es la anfitriona de la exposición de este año de Mejore su vida Es Debbie Maravilla, estoy ansiosa por verla ¿Podemos ir? Seremos... buenos ¡Claro! Sería lo perfecto Tranquilo Colmillo, iremos a visitar a la diabólica Miss Maravilla ¡Oh! ¡Es el vestido rosado! ¡Oh no! ¡Ahora mamá quiere cambiarme también! Para cambiar, sería bueno que usaras un vestido bonito Si llegas a conocer a Miss Maravilla, quedaría impresionada Esto sería un buen disfraz ¡Vaya! ¡Vayan a divertirse niños! ¡Nos vemos después en el escenario de Debbie Maravilla! ¡Vaya! Robots aspiradoras ¡Exprime naranjas supersónicos! ¡Yo pudiera beber aquí! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que localizar y destruir el perfectatrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Díganme si todo está perfecto! ¡Luz perfecto! ¡Bien! ¡Si como yo, pasan las noches en vela pensando cómo hacer la crepa perfecta! ¡Este es su día de suerte! ¡Viste! ¡Bastante! ¡Es hora de tomar acción! ¡Vamos a encontrar el perfectatrón! ¡Hey! ¡Está aquí! ¡Ahora veamos quién será nuestra modelo especial el día de hoy! ¡Estás lista para una maravillosa transformación, cariño! ¡Oh no! ¡Viene a Lily! ¡Llegó el momento de redecorar! ¡Ahora eres plus perfecta! ¡Sí! ¡Soy plus perfecta! ¡Lily! ¡Tenemos que liberarla! ¡Tenemos que encontrar esa máquina! ¿Viste eso? ¡Es demasiado poderosa! ¡Esta es una misión para Mona la Vampira y el Relámpago! ¡Ahora no! ¡No hay tiempo que perder Relámpago! ¡Voilá! ¡Aquí está! ¡El anti perfectatrón! ¡La mejor arma contra la plus perfecta Debbie! ¡Se acabó el show! ¡Ya sabemos lo que te traes! ¡Es hora de ser perfectos! ¡Oh genial! ¡Ellas son muchas! ¡No sé cuánto tiempo más podré seguir! ¡Es el momento de acompañarnos para siempre! ¡Toma esto, mercader de la locura! ¡Debe tener una debilidad! ¡Sí! ¡Sé de algo! ¡Nada me enerva más que las papas fritas y las sodas! ¿A dónde vas? ¡Creo que ya sé cómo vencerla! ¡Esto es por mis calzoncitos almidonados y esto es por mi corbata almidonada! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven! ¡Usa esto! ¡Debe maravilla odia la comida rápida! ¡Error! 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 ¡Mi computador! ¡Está destruido! ¡Ay! ¡Gracias, chicos! ¡El mundo ahora está libre del perfectatrón! ¡Yo tengo que cocinar, pero mi computador! ¡Ya no sé cómo freír un huevo! ¡Mi computador! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Yo! ¡Ah! ¡Esto no es chistoso! ¡No es nada chistoso! ¡Miren mi vestido! ¡Miren! ¡Ah! ¡No es perfecto! ¡No es perfecto! ¡Está arruinado! ¡Todo está arruinado! ¡Mi vida! ¡Perfecto! ¡No es perfecto! ¿Cambiaste la sala como era antes? Pues, sí. Creo que salí de la fase de Miss Maravilla. ¡Uf! ¡Qué alivio! No tendrás que usar ese vestido rosa por un tiempo. Bien. ¿Por qué no tenemos una noche de chicas? Comer palomitas y ver el regreso de los niños vampiros. ¡Gran idea! ¡Esto sí es perfectamente y anormalmente normal! Hoy presentamos concurso de ortografía. ...con tres. ¿Puedes alcanzarlo? Lo dudo. Me contento con ayudar a Lorenz a practicar. Veamos quién deletrea ramificaciones más rápido. R-A-M-I-F-I-C-A-C-I-O-N-E-S. ¡Lawrence gana de nuevo! Por eso es el campeón de ortografía y yo no... Muy bien. La próxima palabra es... Serpentinas. S-E-R-P-E-N-T-I-N-A-S. ¡Vaya! ¡Yo gané ese! ¡Ah! ¡Una abeja! ¡Lawrence! ¿Estás bien? Si te quedas inmóvil, se va. Espero. ¡Funcionó! Más o menos. Lamentablemente, Lorenz no participará en el concurso de ortografía. Tensión nerviosa. Le salieron ronchas. ¿Y quién va a representar al colegio ahora? Antes de decirlo, deben saber que la Asociación Nacional de Ortografía tiene una nueva mascota. ¡Vispa! La primera abeja reina robot. Aquí está su dueño inventor de la granja apícola, la colmena de Harry, para explicarnos más. ¡Hola, chicos! Ella es Vispa, la primera abeja reina robot del mundo. No se preocupen, ella no hace nada. ¿Por qué la inventó? Muy simple. Productividad. Vispa es la máxima atracción de la granja apícola móvil. Tradicionalmente, las abejas reinas se quedan en la colmena, pero mi Vispa está en el campo dándole señales urgentes a mis abejas obreras para que sean más eficientes. ¿Por qué es una granja móvil? Es una granja de abejas sobre ruedas en un camión de alta tecnología. Lleva a Vispa y a las abejas donde quiera que florecen las flores. ¡Impresionante! Nos honra que esté patrocinando nuestro concurso. ¡Ah! Y la foto del ganador del concurso de ortografía aparecerá en los frascos de miel de la colmena de Harry. ¿No es excitante? Además, ganarán una bicicleta de 24 velocidades y estéreos para todos los de su clase. ¡Qué bien! Es impactante, lo sé. Tú, apuesto a que puedes deletrear oportunidad. ¡Ah! Sí, claro que puedo. O... P... U... ¡Ah! Lili, te he seleccionado para reemplazar a Lorenz en el concurso. Yo... ¿Yo? Yo no sé. Solo... Tranquila. Lo harás muy bien. Te felicito, Lili. Debes poseer una gran mente para retar al actual campeón, Sonny Spellman de la Academia Richful. Perdone. Solo quería hacerle saber a Lili que toda la escuela cuenta con que ella gane. Buena suerte, Lili. Veremos cómo te comportas bajo presión. No quiero defraudar a la clase, pero si ese tal Sonny es tan bueno como dicen que es... Tranquila, Lili. Te irá muy bien. Lo que me preocupa un poco es el tal Harry y su abeja robot. Sí. Esa abeja mecánica daba miedo. ¡Hey, miren! Es Sonny Spellman. ¡Excúsenme! ¡Abran paso! ¡No puedo estar T-A-R-D-E! ¡Abran paso! ¿Tú eres el tal Sonny Spellman? ¿El campeón de ortografía? ¡Sí! ¡Soy yo! S-O-N-N-E-Y. ¡Sony! ¡Sony! Sí, Su Majestad. Pintarla cerca del Reverendo Gregory y lavar la vidriera del Sr. Hyde. ¡La eficiencia es mi meta! ¡Llego tarde al trabajo! Por favor... ¡Ex-e-cu-e-ce-me-me! ¡Sí! ¿Vieron eso? ¡Sí, genial! Se convirtió en un híbrido de humano y abeja. Y no solo eso. Él no sabe deletrear. Mejor vamos a investigar. ¡Gracias! Mmm MI MEDICINE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego, Sr. Velázquez! ¡Llegaré tarde a mi otro trabajo! ¡Vaya! ¡Mitad abeja y mitad humano! ¡Exacto, Colmillo! ¡Es como una abeja obrera! ¡Vamos a investigar qué se trae él! ¡Debe ser la granja pícola móvil del Sr. Harry! ¡Siento llegar tarde, padre! ¿Padre? ¿El Sr. Harry es su padre? Sabía que tramaban algo. ¡Perdiste un tiempo precioso hablando con esos niños! ¡Pero píntela cerca! ¡Lave la vidriera! ¡Compre víveres! ¡No! ¡Eso no basta! ¡Tienes que trabajar más duro y más rápido! ¡Como una abeja! ¡Sí, padre! ¿Y puedo descansar ya? ¡No hay tiempo para descansar! ¡Nosotros, digo tú, tienes un torneo que ganar! ¡Debe ser eficiente y organizado! ¡Pero yo no quiero ser una abeja! ¡Sólo quiero ser yo! ¡Vispa, pícalo! ¡Sony, tú eres el prototipo de una nueva especie de super abejas humanas! Mañana, durante el concurso, Vispa comenzará a transformar a los otros en abejas obreras. Entonces, el pueblo se convertirá en una gran colmena de actividad bajo mi control. ¡Hay que detenerlo antes de que ponga su plan en acción! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Vispa, síguelos! ¡Moviliza a la tropa de ataque! ¡Ay! ¡Farboco! ¡Es terrible! ¿Cómo puedo concentrarme en el concurso cuando el señor Harry piensa convertir al pueblo en una colmena gigante? ¡Tranquila, Lily! Mona, la vampira y Relámpago van a combatir a Harry y a Vispa. ¡Ve tú a practicar! ¡Tenemos un gran plan! ¿De veras? ¡Muy bien! ¿Tenemos un gran plan? No quise preocupar a Lily. Pero algo se nos ocurrirá. ¡Espero! Siento llegar tarde. Tuve que llenar el pulverizador de miel. ¡Está pegajoso! ¡Mira! ¡Ahí están Lily y Sonny! Y Harry y Vispa. ¡Veamos qué trama! ¡Ah! Muy bien, Vispa. Comencemos a transformar este pueblo en el lugar más laborioso del mundo. Siento arruinar tu plan, Harry, pero... ¡Vispa, no irá a ninguna parte! ¡Sí! Siento defraudarlo, chicos. ¡A trabajar, Vispa! ¡Ajá! ¡Relámpago! ¡Auxilio! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, caray! ¡Ay! ¡Nadie detiene el progreso! ¡Atención! ¡La Asociación de Ortografía y la Colmena de Harry les dan la bienvenida a este evento! Bueno, basta de P-E-R-D-E-R más tiempo. ¡Ah! ¿Los dos concursantes están listos? ¡Comencemos! ¡Ah! La primera palabra… S.I.C.O.P.A.T.A. Muy bien, Sony ¡No me detendrán! ¡Relámpago, el pulverizador! ¡Me dio! ¡No! ¡Entréguemelo, señor Harry! ¡Por un vuelo! Dominio, D-O-M-I-N-I-O ¡D-O-M-I-N-I-O! Muy bien, listos para la próxima palabra, es culminación C-U-L-M-I ¡No! N-A-C-I-O-N ¡No, es mío! ¡Suelta! Yo, yo puedo explicar No hay nada que explicar Lily es la ganadora ¡Bien hecho, Lily! Te felicito, Lily Tú eres la campeona Si hay algo que este pueblo no tolera Es que se haga trampa De veras lo siento Yo, yo no quería hacer trampa Solo, solo... Está bien, sabemos que no fue tu culpa Pero que el señor Harry aprenda una lección En las noticias locales La colmera de Harry Ha ofrecido disculpas por las irregularidades En el concurso de ortografía Y donará los ingresos del próximo mes Al museo de insectos Así es como se escribe justicia ¡Sí! Regresamos después Comercial Con un reporte Sobre los recientes problemas Y demás Con los mosquitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!